Seguro del coche. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Aquí? ¡Aquí! 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 ¿Pero qué cojones hacen? Pero a ver, puto viejo, ¿estás ciego o qué? El teléfono de mi seguro. Y ahora la carne. Estáis molestando. ¡Fuera! 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 ¿Qué te haces? Mal atentos, guardos. ¿Pero qué cojones haces? Pero vamos a ver, puto viejo, ¿estás ciego o qué? El teléfono de mi seguro. Y ahora largados de aquí, estáis molestudos. ¿Cómo te lo vais a meter? No perdí nada. Acabas de una pluma, que la decima. Os tumba, tumba, os ha contado los tipos. Es que sois tan tontos que no entendéis sus venecientes. ¡Taco! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video